Este taller extracurricular de grado está enmarcado en el ciclo de talleres extracurriculares que propone la Facultad de Ciencias Exactas para estudiantes de nuestra facultad, si bien también es abierto a estudiantes de toda la universidad. En esta oportunidad el taller está orientado a estudiantes ingresantes, pero también lo pueden hacer estudiantes de otro año que lo consideren necesario, que les esté haciendo falta este taller. Es un taller que está pensado como una estrategia de acompañamiento a los ingresantes y pretende reflexionar y generar conciencia sobre la optimización del tiempo como recurso para lograr mejores resultados en el ingreso a la universidad. ¿Ustedes ven que es un tema recurrente en los chicos que comienzan a estudiar, que les falta alguna herramienta para poder adecuadamente transitar su vida en la universidad? En general, sí es una dificultad que tienen poder organizarse de manera eficiente para el estudio y la mayoría de los talleres extracurriculares que tenemos pensados en este ciclo responden a necesidades puntuales de los estudiantes que hemos ido recabando en estos años de gestión. ¿Y cómo se va a organizar el taller? El taller está dictado por la doctora Analia Checher y la doctora Jacqueline Moreno. Ellas tienen pensado una disertación inicial, pero muy corta, y después instancias de reflexión y de diálogo y algunas estrategias de interacción con los estudiantes. Tiene una duración estimada de una hora y cuarta, una hora y media, no es un taller largo y es un único encuentro presencial. ¿Se va a hacer otra instancia también o solamente esta oportunidad? Para este segundo cuatrimestre es la única instancia en la que está previsto. Si bien no es la primera vez que se dicte, este taller se viene dictando desde el año 2020 en nuestra facultad. Así que, bueno, esperamos que les sirva a nuestros estudiantes. Por último, profesora, ¿cómo deben hacer los chicos que quieran participar para inscribirse? Bueno, en este momento en las redes de nuestra facultad y en la página web de nuestra facultad se encuentra la difusión del taller, donde está el enlace de inscripción al taller. Se va a desarrollar el miércoles próximo, miércoles 30, a las 9 de la mañana, de 9 a 10 y media aproximadamente, en el aula 113 del pabellón 2. ¡Gracias!